Hola amigos de Vallenato Celestial, soy Albert Morrea y ya tengo la lista de las canciones más sonadas del 2023. Una canción que fue lanzada en el mes de agosto y desde agosto hasta acá no ha dejado de sonar. Rimo de porro, tradicional en Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, de la composición de Filadelfo Monterrosa. Se llama Melodías de Agradecimiento. La canción, como decía, es de la autoría de Filadelfo Monterrosa, uno de los destacados compositores del folclor sabanero, del porro y la cuna. Música de mi tierra, para el dios. La interpretación es de Olga María, una joven bozo que ya ha grabado varias canciones y que en esta ocasión se atrevió a interpretar el porro. También está en la lista El Ganador 2022. El Ganador 2022, una canción que tiene una letra preciosa, tiene un sentir poderoso. Hablo del tema Jesucristo, la tormenta calma. ¿Por qué estás tan triste? Julio César Contreras, sí señor, con esta hermosa canción, una fusión de la ranchera de México con el vallenato tradicional de la sabana. Jesucristo, la tormenta calma. Si en tormenta te encuentras metido, Jesucristo, la tormenta calma. Otro en la lista y que yo creo que tiene muchas canciones para resaltar, pero se escoge en Vallenato Celestial es una canción, yo te necesito. Como este vallenato que necesitas de mi acordeón. Como la sangre... La producción, el vallenato se hizo en el cielo, fueron 15 canciones, como decíamos ya, aquí en Vallenato Celestial es la fiesta de la familia. Destacamos, además de la letra, además de la muy buena interpretación musical de Gilberto Daza, el gran sonido, el gran aporte. Gilberto Daza, te necesita. Yo te necesito, como nieve el frío, como la montaña necesita el río. Me recuerdo que usted puede compartir, puede incluir en esta lista su canción preferida. A usted decirme, Albert, yo creo que hace falta de esa lista, hace falta tal o X o Y canción. Escríbalo en sus comentarios. Me gustaría que usted pueda participar y que se vincule a esta dinámica interesante de resaltar lo mejor del Vallenato 2023. Seguimos con la lista aquí en Vallenato Celestial es en los 1290 y www.conexionradio.com Otra de las melodías que sonó fuertemente aquí en Vallenato Celestial es de la producción Sana Nuestra Tierra, la afania de Cristo con Rolando Ochoa, es esta. Yo no estoy solo, yo tengo un padre que me... Así se llama la canción Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Es de la composición de Rolando Ochoa, la interpreta Juan Mario Peña. Jorge Mario Peña. Desde muchas formas se han cerrado y mucho creen que... Además del ritmo, además de la excelente interpretación de este caballero de la música Lo que dice la canción te da fuerza para que tú vengas y le digas al temor Para que comiences a reprender el temor Para que comiences a cantarla, a expresarla y a decirle al diablo Yo no estoy solo, tengo ángeles, tengo un dios que pelea por mí Me recuerdo que usted puede compartir, puede incluir en esta lista su canción preferida En la lista de los vallenatos más sonados del dos mil veintitrés, aquí está Tengo un dios que sana el enfermo Walter Hernández Este tema musical Es una muy buena interpretación, me encanta la adaptación al vallenato Estas fusiones que enriquece nuestro folclor Una interpretación diferente El señor Walter Hernández, músico destacado Quien dijo que los cristianos no podemos expresar con vallenato nuestra alegría Lo que somos, lo que sentimos, nuestra naturalidad a Dios Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en lo melancólico Pero no, Dios quiere que expresemos la alegría que Él puso en nuestro corazón Si somos alegres es porque Dios puso la alegría en nuestro corazón Y Walter Hernández, la oveja negra de Cristo, se atreve a interpretar esta música Mírenla Ahí se interpreta o se mezcla la champeta El vallenato, el merengue Esta es la lista Puede vincular su canción favorita a esta lista con sus comentarios Lo más sonado del dos mil veintitrés en vallenatos celestiales Cuál es su lista favorita Cuáles son sus tres canciones favoritas de esta lista O puede vincular una que otra canción Bendiciones para todos ustedes Les deseamos en vallenatos celestiales la fiesta de la familia Que Dios les bendiga grandemente Que tenga en este año la posibilidad de disfrutar con la familia Disfrutar con el Señor Jesucristo Y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Bendiciones 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 Bendiciones